Soy Alfredo Nogués, el responsable de producción de Seipasa. Mi responsabilidad en Seipasa es coordinar al personal y las tareas a realizar en planta. Con los recursos que tenemos, mi principal tarea es cumplir con el plan de producción estipulado de una manera óptima, resolviendo los imprevistos que puedan ir saliendo durante el día a día y cada proceso. Lo que más me gusta de mi trabajo en Seipasa, claramente, es tener la oportunidad de tener retos día a día, ya que dentro de mi puesto de trabajo, muchas veces hay situaciones que hay que resolver y una vez, después de ver cómo has podido solucionar una situación, ver el resultado, te da una satisfacción no solo personal, sino también al equipo que me rodea. Uno de los aspectos en los cambios más significativos que han habido es la expansión a nivel internacional que hemos tenido en los últimos años, de manera que nuestros productos ya están presentes en más de 25 países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!